¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los cofres por si nos invaden en algún momento Pues yo poder tenerlos a resguardo ¿Y esa risa tonta? Pues porque se supone que no lo podía ver nadie Será nuestro secreto, como muchos otros Fred, traete el cincel Vamos a refinar incluso las columnas No, no, no puedo traérmelo porque Gemita lo usó mal Y lo ha reventado Ahora que no nos escucha ¿Todo sigue en pie en el plan? Hombre, mira, vente por aquí Mira ahí abajo ¿Ves esos bloques que están ahí abiertos? Mira mi mano Sí, mira, si estoy preparando hasta mi sermón Mira ¡Hijos míos! ¿What? Estamos aquí reunidos Venga, ya está, Echo Bien amigos Vamos a comenzar nuestro primer gran troleo en Tortellana En un primer momento Mi idea era La de matar a Gemma Tirándola a la lava No solo tirándola a ella Sino tirando el anillo Pero se me ha ocurrido algo Que puede estar muchísimo mejor Y que puede pasar de ser un troleo Y un roleo normalito A algo muy épico ¿Alguien me puede decir Cómo se llama el objeto Que hace que puedas reforzar los bloques? Se hace con dos diamantes Vale, mover objetos Reforzados de reforzador de bloques universal Mi idea básicamente es Allí la quiero tirar a la lava Lo que quiero hacer es que muera Y después de morir Ella va a reaparecer ¿Y dónde va a reaparecer? En la cama Y me he hecho el reforzador de bloques universal Para reforzar los bloques que tiene alrededor de la cama Y que de esta forma Se quede atrapada Y no pueda salir Durante un tiempecito Grefg cristal para que lo vea Hostia, el cristal es muy buena idea Vale Sí Cristal reforzado Ladrillos de piedra agrietados Como no te quieras casar con un cadáver Y ya me puedes estar reviviendo No la voy a revivir porque necesito ver si aparece en la cama ¿De acuerdo? ¡Putos motos de mierda, tío! ¡Gema! No, no te escucho ¿Por qué aparece arriba? No, ¿por qué aparece arriba? No, me doy un bicho más Una sola me muero Cuidado con el zombi este Gemma, te lo he dicho Está aquí ¿Me escuchas? Sí que te escucho, sí Encima ahora se me desconecta esto Vale, voy a hacer como que no puedo Para ver dónde reaparece ahora Reaparece justo encima de la cama, chicos Todo esto lo voy a recubrir con un cubo grande Y lo voy a tapar, ¿vale? Y aquí va a reaparecer Eres una p*** rata sucia De corral y mala gente Te lo quería decir aquí ahora mismo Para que lo sepa todo el mundo Sí, sí, tú Y sé que ahora mismo te estás riendo Te lo puedo explicar Explícame mis c*** Me vas a explicar Y me has dicho que se había gastado el cincel Dámelo, te mato ¡Dámelo, Gemma! ¡Dame el cincel! Desde las entrañas te está diciendo que... ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy! Medio corazón Bien La tenía que matar otra vez Para... ¡Que te lo iba a dar! ¿Quién está tocando el timbre? Yo estoy fumadísimo ahora mismo ¿Qué cojones es eso? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Hola? Se habla que ha venido el diablo A tocarme la puerta O sea, estoy flipando A ver dónde reaparece, chicos Hola, buenos días Eres lo más bonito Vale, reaparece Vale, Gemita, si no me equivoco Ha reaparecido aquí Lo que voy a hacer es picar todo esto Por aquí Por aquí Por aquí Y yo creo que aquí ya sería suficiente, la verdad Hay que hacerlo rápido Creo que sí que me da A ver, es que las esquinas realmente no eran necesarias Ahora que lo pienso Y ahí está la cúpula Ahí está tu nueva casa, mi amor Ahí está tu nueva casa, mi amor Vale, vamos a poner aquí Chicos Al altar Mira, estaban aquí, estaban aquí, estaban aquí ¡Qué mala suerte que la novia... Que el novio vea a la novia antes! ¡Súbete! Vale, vale, me quedo arriba ¡Súbete, qué mala suerte! Lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien ¡Estoy impaciente! Cariño, allí voy Zorman, dale, por Dios Está subiendo la novia Mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás preciosa? Cariño, qué bonito estás Mírate, qué guapo Dame un besito Ay, ven aquí que te lo como todo Para, para No te pongas aquí, c***o sonda Que tenemos el cura esperando Muy buenas Muy buenas Hermanos Hermanas Estamos aquí reunidos Ante Dios Ante la luna Y el pueblo Grande Para concebir el matrimonio De estas dos grandes personas ¿Venís a contraer matrimonio Sin ser coaccionados Libre y voluntariamente? Sí, estoy muy enamorado Llevo deseado esto desde... Esto va por ti Vale ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente Siguiendo el modo de vida del propio matrimonio Durante toda la vida? Sí quiero Sí quiero ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios Responsable y amorosamente a los hijos Y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí quiero No sé si tendré un hijo Pero sí quiero, sí Esposo 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 Si tenéis unos votos Ahora es el momento Cariño Desde el día en que te vi Supe que eras mi persona Desde entonces solo has hecho que hacerme feliz Y espero seguir cumpliendo sueños juntos Espero que nos hagamos una casa mucho más bonita De la que nos hemos hecho Porque la verdad es que da un poco de pena Pero yo sé que con estilo Podremos hacerlo Y decirte que Que lo que ha unido Manolito No lo separe nadie ¡Eh! ¡Que me matan! Me gustaría que el músico me hiciera una intro Porque mi discurso es realmente emotivo Voy, voy, voy A ver Mi amor Dime cariño No me salen palabras de la boca Para expresar la felicidad que me da este momento Desde el día en el que te conocí Supe que serías para mí Hemos tenido nuestros altibajos Pero nunca, nunca, nunca he tenido la duda de que eras para mí Pero sí que me gustaría Antes de ponerte este anillo en los dedos ¡Qué pedazo de anillo, madre mía! Es de los caros además Mi amor Mira el amanecer Dime exactamente qué es lo que tengo que ver Dame tu mano Te doy mi mano Y ahí tienes el anillo ¡Ormanolito! ¡Qué fuerte! ¡No te quito! 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 ¡Ormanolo! Si es que os lo he dicho que iba a caer mal Tiene que haber sacado la espada antes, tío Si es que os lo he dicho que iba a caer mal No pasa nada Porque viene mi parte del troleo Dejadla morir ahí Vamos a casa Venid Manolo, te queremos y no te olvidaremos Como serás el mejor puerco que se puede tener Voy ahí ¡Ormanolo! El verdadero sale mal ¡Gref lo has hecho mal! ¡Ha pauneado arriba, coño! Una hora pa' que salga mal Yo me voy a tirar a un río de lava Ahora vengo Me quiero matar Me quiero matar Me quiero matar No me lo puedo creer La solitaria Escúchame, Gref ¡Oh! Que tengo un cofre en mi casa Hay un horno Y ha llegado todo el episodio Hacer la trampa Y primero no se cae en la lava Y luego no se encierra ¡Moder! Bueno, alguien le sona al cuero Hostia Yo me voy Yo me voy ¡Tiene la cabella! Gema, reanímame, por favor Pídemelo, por favor Por favor ¿Me puedes reanimar? Te quiero Me estás reanimando Ay, de verdad Eres una ladrona Una asesina Y al final te has salido con la tuya ¿Pero caza aquí una puta rata encima del horno? ¿Esta qué es? ¿Tu mascota ahora? ¿Pero por qué hay ratas en casa? ¡Qué p***o asco! Al cerdo lo primero que haces es matarlo Y a las ratas las dejas tranquilamente Me ha robado ¿Me ha robado también hierro? ¿Pero tú no puedes tener un cofre escondido Robándome cosas a un metro de mi casa? ¡Qué p***o asco! ¡Que hay dos ratas encima de mi horno! Encuentra una mena de hierro Y vuelve a matarla Claro, es verdad ¿Puedo volver a matarla? Es cierto Lo que quería hacer era Matarte Sí Déjame que lo haga para que lo veas Por favor, por favor, por favor, por favor Que si no es muy triste Podemos incluso quitarnos La armadura Para reflejar que somos Aquellas malas personas Que juramos ser Vale, ahora quédate ahí Y ya está Y ahora pues Esa va a ser tu serie Básicamente ¿No puedo romper el cristal con la llave? Es que el cristal es un material súper duro Pero al final se acaba rompiendo, ¿no? Bueno, sí Como todos Claro, si insistes, sí Chavales Ha vuelto a fallar Ha vuelto a salir arriba Menos mal que el teclado lo tiene metido en el culo Y entonces he llegado y no he podido empujar Sácame aquí, desgraciado Voy, voy, voy Deja que te saque Quédate quieta Bueno, mi amor Eh, me desconecto ya Hasta mañana No, te voy a dejar aquí Chavales, me he ido hasta del disco Tengo el compretado el troleo Con muchas fallas Muchas cosas que no han salido como queríamos Pero Gemita está en la jaula Espérate que voy a vacilar un poco más Un segundo Gemma, ¿me escuchas? Te escucho Sí Que no te iba a dejar así Venía a hacerme un selfie antes de irme Ahí se te ve guay Ahí se te ve guay Prometo que si me sacas ahora No tomaré represalias contra ti ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, gente? Hola, hola, hola Barra kill y aparecer en el spawn O barra spawn O alguna movida de estas No va a hacer falta Porque va a salir ya El troleo está completado Ve, mi amor Ah, mira, lo tiene él Es eso Lo que hace falta Cabrón, cabrón Pilla tus cosas Que están abajo, anda, va Oh, qué bonito Se pierde Gracias Hay que trolear hasta cierto punto Yo ya me desconecto Chao En realidad sí que puede cogerlas, eh Las puede coger por abajo Voy a intentar por debajo, eh Porque no escucho nada de Minecraft Me lo puedo creer Que sí que lo puse Un segundo Voy a entrar A ver si le puedo ayudar A recuperar sus cosas Va, por favor, va, por favor Entro, entro, entro David, ¿me oyes? Sí, te escucho No me va el sonido en Minecraft Creo que es un buco o algo Eh... No sé Es que si reinicias el server Tarda mucho No te lo recomiendo Si no vas a estar mucho más tiempo Mi amor Me he c***o sus muertos Me he perdido todo ¿Dónde está mi espada? ¿Qué espada? La de diamante Pues se ha perdido con todas las cosas Pues venga, dame cosas Vale Te mato Con el hierro Herma, ¿tú sabes lo que significa este color de skin? Cuando tú veas este color de skin mío Huye de mí Significa que vengo en plan hijo de la gran p*** ¡Para de romperme cosas! Bueno, chicos Para terminar Vamos a terminar de la forma que... Que hay que hacerlo Y es Dejando un cartelito por aquí A mi querida Lo siento En realidad No por el troleo Manolo no olvida Queridos amigos Le vamos a dejar un pico de hierro Le vamos a dejar una espada Le vamos a dejar su espada Le vamos a dejar comida Tampoco tengo nada del otro mundo O sea, le voy a dejar mi armadura Que es la única que tengo Pero es que estoy reventado, chicos O sea, no tengo nada más Mirad lo que me ha dejado el desgraciado Lo siento En realidad no Por el troleo Manolo no olvidar Pero no entiendo ¿Por qué tiene mis cosas aquí? ¿Por qué tiene mis cosas? Lo que no sabe es que sus cosas Se han perdido Y le he dado las mías Yo voy desnudo por el mundo Es que como no te enteras de nada Te he dado mis cosas, mi amor Yo me he quedado desnudo Me he sacrificado por ti Ay, qué bonito Greg, una cosa importante Dime Los dioses nos han hablado hoy Y nos han dicho que necesitamos Conseguir 190 diamantes Para poder abrir un portal ¿Dónde está ese mensaje? Si no lo veo También será necesario Conseguir una gran cantidad de diamantes Necesitamos 190 diamantes Y 320 cristales mágicos ¿Qué? ¡Cada! ¡Cada! Suscríbete